Si hay algo que me gusta mucho son las gafas y en general todos los complementos, cinturones, zapatos, chaquetas y este vídeo vengo a presentarte una tienda online de óptica que se llama Firmo que se pusieron en contacto conmigo y me han dicho oye tú quieres prepararte un vídeo diciendo cómo ha sido tu experiencia de compra, por qué has decidido estas gafas, etcétera, etcétera. Le dije por supuesto y en fin que ahora te voy a presentar qué son las gafas que he comprado por internet. En principio ya vas conociendo un poco más de mí sobre todo porque me gustan mucho los complementos y lo que yo pagué en la página web porque yo tuve que pagar, a ver ellos me dijeron que lo gratuito era lo básico y yo puse pues que los cristales fueran antirreflectantes Y eso me costó 4 dólares y poco. En realidad son gafas muy económicas, muy baratas y bueno vamos a ver qué es lo que trae esto. En principio me encuentro un papel diciendo que bueno que gracias, no sé cuánto que no se que más? ¿Vale? Y luego hay aquí otro paquete, a ver, que está aquí y voy a... Vale Y las gafas están saliendo aquí, estoy tratando de tapar la dirección que aparece porque aparecen los nombres y la dirección por todos lados. Y este es el estuche que viene de la... me encanta porque es un mapamundi, como si fuera un mapamundi antiguo, y bueno, te lo voy a presentar, mira. ¡Uy! ¡Ah, que no se ve! ¿Sabes lo que pasa? Que decidí comprarme unas gafas que fueran transparentes porque siempre me gusta llamar la atención con los marcos. Bueno, sí, se ve claramente que he querido llamar la atención con los marcos, pero esta vez he querido buscar unas gafas que sean transparentes porque siempre tengo el marco oscuro, el no sé qué, grandes también, pero estas son totalmente transparentes. Y estas son las gafas. Me encantan. A ver, yo no soy de los clásicos. Ah, espera, porque mira, traen una... ¿Cómo se llama? Una bolsita también, donde traen unos trapitos. ¡Uh! ¡Halloween! Porque claro, cuando yo las pedí era Halloween. Me llegaron hace mucho tiempo, pero no quise hacer el vídeo hasta no tener el momento oportuno para subirlo. También aquí hay una cosa de firmó, que debe ser la garantía. La bolsita. ¡Ah! Aquí adentro hay algo más. ¡Ah! Y esto. ¡Qué guay! Que esto es para ajustar... Bueno, ahora lo vemos. Es para ajustar los tornillos. Son enormes y transparentes. Y estas son las gafas. Son súper guapas. La verdad es que son bonitas, bonitas. Lo que pasa es que al ser transparentes, pues no se notan mucho. Y luego los detalles en dorado. Y me las voy a poner. Bueno, debo decir que me tengo que acostumbrar primero porque me cambiaron las dioptrías. Y entonces estos son nuevas, estas gafas. Es decir, los cristales no son como los anteriores. Porque las dioptrías han cambiado. Así que me tengo que ir acostumbrando a ellas. Pero en principio me encantan porque son grandes. ¡Oh! ¡Qué guay! Tengo un espejo allí que me estoy viendo y me encantan las gafas. Me gustan porque nunca había tenido unas gafas primero tan grandes y luego que fueran totalmente transparentes. Lo que venía de más era esto, que es un destornillador. Que la verdad que hace mucha función porque yo tengo unos destornilladores para todos los tornillitos. A ver, vamos a ver si se nota esto. Como las chicas que hacen maquillaje, ¿no? Poniendo la mano para que se enfoque. ¡Ja, ja! Miren, el destornillador. Súper práctico porque también te puede valer de llavero. Bueno, la verdad que esto es muy necesario para ir apretando los tornillitos porque los tornillitos se van aflojando. ¿Qué más? Pues ya está. Esto es todo lo que viene en el paquete. La verdad es que me tengo que ir acostumbrando, pero en principio no noto nada que no sea lo correcto. Es decir, me parece que están bien graduadas. Lo único es que el suelo se me viene así porque como la graduación es nueva, no estoy acostumbrado. La experiencia de compra, la verdad que fue excelente porque la página es bastante clara. Lo único que está en inglés deberían estar en español, pero bueno, el que se apaña un poquito en inglés yo creo que es suficiente porque tampoco hay que ser muy... No hay que ser un experto en inglés. Lo que sí hay que tener es la graduación, que la graduación yo tuve que pedir cita al médico y la cita me tardó un montón porque los especialistas demoran un montón. Y bueno, me hizo la graduación nueva, las gafas viejas me valen, pero no tanto como estas nuevas. Y bueno, pues nada, tengo la graduación en un papelito que luego cuando tú vas a la página web te va a decir ojo derecho, ojo izquierdo, igual que el papelito. Solo tienes que rellenar la esfera o el cóncavo o lo que fuera y la graduación como dice allí, simplemente. Es muy fácil, no tiene nada de complicado. Lo otro es que tienes que medirte las pupilas, la distancia que hay entre las pupilas. Si no vas al médico, tú misma o tú mismo puedes verte la distancia que hay entre las pupilas. Se hablan en milímetros. Yo tengo 70 milímetros entre pupila y pupila. Yo me lo medí en un espejo, mirando a lo lejos del espejo y poniendo una regla. Luego le dije a un amigo que me mirase a ver si le daba los mismos centímetros. Y luego en el médico le dije a la doctora, le dije que si me podía medir las pupilas. Y todo daba 70 milímetros. Eso lo vas rellenando, la distancia que hay entre las pupilas. Y luego también vas rellenando en la prescripción, pues si lo quieres para lejos, para cerca, si lo quieres bifocales, en fin. En general, bueno, estas son unas gafas simplemente para lejos porque es lo que necesito. Rellené aquello y luego elegí las gafas, evidentemente. Hay una especie de regla que si, por ejemplo, tienes la cara alargada, es mejor elegir unas gafas que sean así, a lo largo, ¿no? Como si fueran rectangulares o cuadradas rectangulares. Si tienes una cara cuadrada, sería mejor que pidieras unas gafas redondas. Como yo soy de los que no me gusta el convencionalismo, simplemente elegí la más atrevida, la que más me gustaba. ¿Por qué? Porque son gafas tan económicas, de verdad, las gafas que me gustaban no había ninguna que pasara de 35 dólares. O sea que en euros deben ser como unos 30 o 31 euros. Estas, por ejemplo, tenían un precio de 32 dólares con cristales ya montados. O sea que ya te puedes imaginar que queda tirado de precio. Porque las gafas muy baratas, la montura solamente muy barata aquí en España, estarán sobre los 90 o 100 euros. Por lo tanto, ya me puedo comprar tres gafas con cristales incluidos porque me va a salir lo mismo. Entonces dije, nada, me compro esta para cuando me vaya de marcha. Ahora las voy a usar este fin de semana porque me voy a Barcelona. Y entonces, nada, aprovecho para cuando vaya de fiesta, me pongo estas gafas que son más atrevidas. Otra cosa que debes saber para cuando hagas los pedidos, wow, me encantan porque ahora sí que veo súper nítido, la verdad que sí. Lo que sí tienes que saber es que, por ejemplo, las medidas que te van a dar, te van a dar la medida de aquí a aquí. Es decir, toda esta medida te la dan, te dan la medida también de la pata y te dan la medida del cristal, tanto así como de alto, en diagonal y en alto. Yo creo que esta gafa debería meterse un poquito más aquí, pero no sé porque si no se bajarían mucho y ya no me quedarían en el centro. Pero bueno, lo que tienes que tener en cuenta son esas medidas. Yo, ¿qué hice? Cogí mis gafas y medí de punta a punta y más o menos medía lo mismo. Lo que sí cambiaba era el cristal, el tamaño de la esfera, es lo único que cambiaba. Y este es un poquito más grande que mis gafas de madera que son así enormes, pues son un poquito más grandes. Luego vi que la pata me daba bien, eran 13 y pico creo, sí, 13 centímetros y pico. Y yo dije, bueno, pues nada, venga, estas gafas. La experiencia de compra es muy sencilla, yo pensé que iba a ser mucho más complicado. También puedes subir una fotografía, no es de fiar porque te ponen un dibujo de las gafas encima. Simplemente porque el tamaño tampoco se ajusta a la medida, porque depende de qué tan lejos te tomes tú la fotografía, pues va a cambiar la medida. Es simplemente para ver el estilo, a ver si te queda bien o no te queda bien a tu cara. A ver, yo nunca he tenido problemas con las gafas, las gafas que yo me pongo habitualmente me quedan bien. Habrá a quien le guste menos y a otros que le gustaran más. A mí con quien me guste es suficiente. Y bueno, específicamente este modelo es este que aparece en pantalla y abajo te voy a dejar el enlace para que vayas directamente a la página. Recuerda que abajo tienes descuentos, con los enlaces que te estoy dejando, tienes varios descuentos. Así que aprovechalo. También, luego si vas a repetir pedido, te van a mandar un bono de un 50%, por lo tanto puedes comprar dos gafas por el precio de uno. Entonces compras una para ti, otra para tu pareja o para tu amigo, amiga o tu hermano, a quien fuera, o tus padres también. Bien, y también podría ser, por ejemplo, para irme de marcha, para estudiar, unas que sean de cerca, otras que sean de lejos, en fin. Es muy simple la compra, ya te digo, y así que puedes confiar porque la verdad es que llegaron bien. Lo único que me faltaría a mí es por comprobar, pero yo quería abrirlo aquí, por comprobar que la graduación esté correcta. Pero en principio yo veo muy bien lo que tengo que habituarme a las nuevas dioptrías, porque el suelo me hace así, se me viene. Y la verdad que veo bastante nítido. Pues esta ha sido toda mi experiencia de compra. Confirmó y espero que te guste. Y abajo recuerda que te dejo todos los enlaces para que vayas a ir a comprar, o por lo menos para que le vayas a echar un vistazo. Muchísimas gracias y será hasta el siguiente vídeo. Si te ha gustado este vídeo, compártelo en todas tus redes sociales. Dale a like y suscríbete. Recuerda que estamos en Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Que Gran Viaje.